Te aclaro que la impronta ahora es que no hay funcionarios aún todavía a cargo hasta el día de hoy. No han designado el que va a ser responsable en el tema de quién va a estar en el ente controlador del espacio público. Tenemos entendido que tendría que estar designado el señor Kriper, pero sabemos muy bien que aún todavía nos hizo cargo en sus funciones. Así que aún no nos hemos juntado con la gente que tiene que ver con nuestra designación u organización en las calles. Las fiestas son prácticamente la semana que viene. ¿Cuál es el plazo que se han puesto ustedes como vendedores para poder trabajar? Tanto el 24, los días previos, como el 31 también. Bueno, mira, yo antes más que escuché al señor Aragón decir que las calles estaban desordenadas, que el turismo no venía por eso. Yo realmente te diría que es un problema cultural. Y la verdad que no es un problema cultural esto, según las autoridades. Que los vendedores ambulantes, los manteros son un problema cultural. No, es un problema social. ¿Y cómo lo solucionamos? Es muy simple. Yo les digo a las autoridades de turno que es muy simple. ¿Qué tenemos que apostar? Apostar en generar recursos, apostar en tratar de integrarlos, insertarlos en el sistema. Y por esta razón vamos a pedirles que traten de darnos herramientas y que el Estado nos acompañe a nosotros. Y por esta razón nosotros pedimos más que nada al Estado que se fije en la gente que ellos dicen que son muy jóvenes para jubilarse, pero son muy viejos para trabajar. De que traten de insertarlos en el sistema porque mayormente es la gente que está en la calle con sus mercaderías. Y por esta razón nosotros pensamos que ellos tienen que tratar de pensar en que nosotros somos los que tenemos menos. Y por qué siempre empezar desde los más chicos antes de empezar desde los más grandes. ¿Cuál es la situación del predio? ¿Qué va a pasar con el Parque San Martín? ¿Eso se habló con la nueva gestión de Betina Romero? Todavía no tenemos ningún encuentro con ninguno de los responsables. Como te decía, no hay funcionarios. Así que no sé con quién vamos a hablar. Se escucha solamente por todos lados de que vamos a estar prohibidos para esta gestión de la nueva intendenta. Yo creo que no va a ser así. Nosotros estamos dispuestos al diálogo para poder darle rinda suelta a la organización, que es lo que queremos. Estamos esperando que cómo va a ser la próxima semana. Que creería yo que como siempre, como han sido estos cuatro años del gobierno nacional que se ha ido, trabajamos en el sector del parque, en las avenidas grandes. Yo creo que va a ser lo mismo. Nosotros ya tenemos entendido que para esta fiesta ellos se ponen las botas y nosotros tratamos más que nada de convivir, porque en realidad esto no es de pelear entre pobre contra pobre.